No, 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 si es que es verdad, así que... Mira, lee la última pregunta, por favor, sí. ¿Qué tiene tu marido que te hizo creer nuevamente en el amor? La editaste, la editaste, espérate, te deja ver que... Le censuré una parte. Ah, mira. Mira, las comparaciones son un poco... Se mantiene el sentido de la pregunta. Sí, se mantiene, para no estar en comparación. Está bueno, ya. ¿Qué tiene tu marido? Yo creo que me conquistó principalmente, bueno, en un comienzo por la personalidad. Los argentinos tienen mucha personalidad. Ok. Y obviamente al lado mío yo creo que no podía venir un pollito como muy tímido porque no... Ya no. No, 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 no. Es que nunca ha habido algún... Perdón, perdón. Ha habido en tu vida, a propósito de dar el 100 y recibir el 100, uno de lo que dé probablemente va a recibir eso de vuelta. Sí. ¿Has traído un pollito a tu vida, alguien que sea...? No, 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 estoy dando un ejemplo en general. Eso es una constante, ¿no? Me gustó la personalidad de Sergio y lo que más me gustó fue que fue muy cómplice en todo, muy compañero. ¿Eran amigos de antes? No, 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 nos conocimos un día para el cumpleaños de él, hace un poco más de dos años y ahí... Todo esto ha pasado en cumpleaños, Kena. Sí. Él me dijo que sopló las velitas que pidió encontrar a la mujer de su vida porque antes era como la típica de los hombres que son más mujeriegos y como que no se toman las relaciones en serio. Y para ese cumpleaños él estaba pidiendo... Sí, él pidió el deseo de encontrar a la mujer de su vida para realmente enamorarse y poder formar su familia. Y me dice que sopló las velas y a los cinco minutos yo pasé al baño en un restaurante de Itacura. ¿Y eso fue ahí? Ahí mismo. Y ahí se conoce. Y cuando salí me dice, salúdame porque estoy de cumpleaños. Y yo lo primero que dije como, ay, qué patudo, ¿quién es? Así como... Y la verdad es que, bueno, ahí nos pusimos a conversar, bueno, después chao, chao. ¿En qué disposición de ánimo te recuerdas tú en esa época? ¿Te acuerdas en qué estaba ahí? Cuando se... Estaba... ¿En qué disposición de ánimo estabas? ¿Estabas buscando pareja? Estaba... No sé, ¿sabes qué? Como que de verdad es como que tengo bloqueado para atrás. Me imagino que habré estado... O sea, siempre yo estaba bien, pero necesitaba un cambio. Necesitaba un cambio de estar mil veces mejor que es como estoy ahora. Más plena. ¿Identificaste en él cambio? Dijiste, esto viene... Él representa este mismo afán de cambio en el que yo estoy. Es que yo creo que todo coincide, a pesar de que para mí no existen las casualidades ni las coincidencias, ¿no es cierto? Siento que yo hice un cambio muy grande en mi interno. Y la verdad es que cuando empecé a entender que a pesar de que quizás tuve una infancia en algún minuto, que yo la tomé como triste, ¿no es cierto? Y bueno, por la separación de mis papás y todo, el dejar de sentir que mis papás me debían, como que me debían cariño, eso. Yo sentía que venía una baja autoestima, sensación de que no me quisieron mucho, sensación de que de alguna forma cuando el papá se va de tu casa porque se separan, uno siente una especie de abandono incluso, pero es como uno lee la situación como niño. No es que así haya sido. Hoy entiendo que tengo unos papás maravillosos, tanto mi mamá como mi papá. Esas respuestas te las da, por decir, la ancestrología y las constelaciones, te las vas dando tú a través de... Sí, lo vas entendiendo, vas mirando las cosas de forma diferente, porque que ellos hayan tenido problemas como adultos, como pareja, no significa... porque uno como niño muchas veces toma pesos y toma... y lee, como te digo, la historia de los hechos de otra forma, de forma diferente. Entonces, una sanación tan grande en eso que al final todo empezó a cambiar. Y esa sanación es serio. Es esto, sí. Y en el terreno práctico, es el almuerzo, perdón, el cumpleaños de él, que lo están celebrando desde el restaurante en la comuna de Vitacura. Corte directo, ¿cuándo pololean, digamos? Mira, desde ese día nunca más nos separamos. Al principio me insistía en el teléfono y yo... No, no, dame el tuyo, la típica. Dame el tuyo y yo te llamo. O sea, tome nota, señora, señor. Si usted ve a una chica, un chico que le gusta, usted dice... Mira, estoy de cumpleaños y pedí al hombre o la mujer de mi vida, dependiendo. Y eso le va... Acabo de soplar las velas y deseé conocer a la mujer de mi vida y ya vemos. Pero es lindo porque de verdad que fue tan romántico. Y bueno, al principio fuimos amigos, ¿no es cierto? Bueno, no tanto tiempo tampoco porque fue un flechazo muy grande. Y desde ahí no nos separamos nunca más. ¿Cómo puedes distinguir una situación? Ya estamos hablando con telaciones de ancestrología y probablemente hay otras respuestas que escapan a lo que podamos hablar acá incluso. Pero ¿cómo distingues un flechazo de otro? Creo que es una pregunta que te hacía hace un ratito también, porque si entra con miedo o no entra con miedo. ¿Cómo sabes que esta vez sí? Y no dices, ya he sentido esto antes, no nos precipitemos, no te pases películas. Sí, claro, que muchas veces uno obviamente, no sé, el pasado puede haber conocido a alguien y como que te entusiasmaste y creíste, oye, esto es el amor. Sí. Pero ahora lo siento de una forma mucho más madura, como fijándome en cosas realmente importantes, eso creo yo, eso. Mira. El hecho de que uno se quiera más es increíble, pero tu entorno cambia completamente. Perdón, y no quererte o quererte menos de lo que te querías ahora, o lo que te querías entonces, pero quererte más. ¿Tú identificas eso como fuente de problemas en tu vida? El haberme antes querido menos. Haberte querido menos, no quererse. Sí, por supuesto, porque a lo mejor elegía buenas personas, pero que no tenían mucho que ver conmigo. Entonces siento que ahora hay un cambio de poder elegir realmente un compañero, alguien que me puedo proyectar y decir, esta es la persona.